Sean, quiero hacerte la entrega de este recuerdo de parte de la Comisión de Competiciones de Fútbol Amateur de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Recibe un saludo de nuestro presidente, el economista Francisco Egas, de todos los que somos del Consejo Recultivo, de toda la Federación. Te damos la bienvenida y que nos hayas venido a acompañar en esta segunda edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol. Tú eres un testigo de honor y los proyectos que se vienen, que sean en beneficio tanto de su Academia Trinity como de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bienvenido, mi querido señor. Muchas gracias. Y de Trinity Soccer Academy en el norte de Carolina, muchas gracias por todo. Estamos contentos iniciando esta nueva edición del Campeonato Nacional de Baby Fútbol, la Liga Nacional de Baby Fútbol, que la gran inauguración será el próximo día, viernes 11 de agosto. Con la presencia de nuestro titular, el presidente Francisco Egas, de todo el cuerpo directivo, de la gente de la Federación y con los clubes que están participando en esta segunda Liga Nacional de Baby Fútbol. Estamos contentos porque creo que esto es sembrar en el desarrollo del fútbol ecuatoriano. Por eso hemos invitado para concretar algunos proyectos que se puedan dar a futuro a la Academia Trinity con Shane, que ha venido y que hoy va a ser testigo de lo que estamos realizando acá. Y que obviamente él también nos va a compartir sus experiencias y ojalá los niños que aquí están ahora, que ganen el título, la intención es que ojalá puedan ir a los Estados Unidos y puedan realizar una gira, un cuadrangular allá. Esa es la intención, eso estamos conversando, eso estamos hablando, para que ese sea el gran premio para el equipo campeón de esta nueva edición del Baby Fútbol. Yo tuve la oportunidad hoy, yo tuve la oportunidad hoy para ver la Liga de Baby Fútbol y hay muchas similaridades que en los Estados Unidos, pero es muy muy bien y yo pienso que hay muchas oportunidades para mi club en los Estados Unidos para trabajar con la Federación de Ecuador. Es muy bien, es muy bien para ver las familias y los niños, es muy importante por la comunidad que tenemos fútbol y fútbol es una parte de mi vida muy importante y yo juegué por muchos años en mi vida también, entonces estoy muy feliz cuando yo veo a los niños jugando y espero que hay muchas cosas que podemos hacer juntos en el futuro. El Baby Fútbol, el torneo.